No entiendo qué hacemos aquí. Precisamente Álvaro es el único que no se mete en los asuntos turbios de su familia. Ya veremos. Tú déjame a mí que yo le aprieto las tuercas. ¿Qué queréis? Muy buenas. Si no te importa, tenemos que hacerte unas preguntas. ¡Qué sorpresa! ¿Sobre qué? Sobre tu familia. ¿Ya vais a acusarnos de algún delito sin ningún fundamento o qué? Que te pongas a la defensiva no es buena señal, ¿sabes? No voy a aguantar esto. Tranquilo, hombre, no te estoy acusando. Los delincuentes son tus hermanos y tu madre. Me estás provocando para que te parta la cara porque te juro que entonces me llevas a calabozos. Vale, nos calmamos. Supongo que esa agresividad te viene de serie, ¿no? No voy a entrar en tu juego. Ya. Tú eres un tío pacífico, ilegal, que no quiere tratos con la policía, ¿verdad? Exacto. No sabes nada, no has oído nada. ¿Se puede saber a qué viene este paribé? Solo venimos a preguntarte por la venta repentina del Moonlight a Santos Mercader. No preguntes, Silvia. Si Álvaro vive en la Inopio, no sabe nada. ¿O sabes algo? Desde luego, si lo supieras, irías a la última persona a la que se lo contaría. ¿Se puede saber de qué vas, tío? ¿Te crees que puedes ir por ahí amasaliando a la gente como si fueras un seriz? Álvaro, es mejor que colaboras. Vale. Lo único que sé es que Santos Mercader le hizo una oferta a mis hermanos por el Moonlight y ellos aceptaron. Punto. Y no me dio ningún tipo de amenaza, chantaje, algo sospechoso. Qué previsible. Tío, te juro que estoy intentando tener mucha paciencia. Tanta incomodidad empieza a ser sospechosa. Mira, te tengo bien carado, ¿sabes? Vendes esa imagen de no haber roto un plato, de ser ilegal de la familia, pero yo sé que cuando un corderito convive muchos años entre lobos, se acaba convirtiendo en lobo. Incluso más listo que los demás. Y a mí me da la sensación de que eres un tío con muchos prejuicios. Eso no te convertirá en un buen policía, ¿no? No son prejuicios. He estudiado el historial de los Soler. Tus hermanos, tu padre, tu madre, todos se han visto implicados con la justicia. Y sin embargo, aquí estás tú, libre de cualquier sospecha. Oye, muy bien, ¿eh? Bravo. Mira, pibollas. Puede que Ricky haya tenido algún problema con la justicia y que mi madre haya cometido un error, pero ya lo pagó. Sin embargo, Luis está limpio. Lo único que tiene con vosotros es que le acusasteis de un delito que no cometió. No sé si lo sabes. Mejor no hablemos de Luis. Se arrima demasiado a Mercader. ¿Qué quieres decir? Tenemos fotos suyas caminando por la calle de la casa de Santos. ¿Y? Bueno, resulta sospechoso. Como todo lo que lleva el apellido Soler. Mira, estoy convencido de que la nueva tapadera de Mercader aquí en Madrid será el Moonlight. Su nuevo centro de distribución de estupefacientes. Muy bien. Así que todo esto es para pillar a Santos Mercader. ¿No? Pues si supieras tanto como dices de los Soler, sabrías que nosotros no trapecíamos con drogas. Ya. Pronto vais a cambiar de opinión. Incluido tú. Silvia, alucino. ¿En serio? Este es el rollo ahora. Venir aquí como si fueras dos matones. Oye, deja en paz a Silvia. Te estoy hablando yo. He venido a aconsejarte que colabores y que dejes de ser cómplice de tu familia. Pero si no quieres colaborar, tendré que pedirte que nos acompañes a comisaría. ¿Me estás deteniendo? Vale, basta. Te estás pasando y Álvaro no ha hecho nada. Ha insultado a un policía. Y oculta cosas que pueden implicar a Mercader. ¿O acaso tengo que recordarte que Turbo ha apuñalado al hijo de Guevara y que casi lo mata? Considero que aquí ya hemos terminado. Y que nos vamos ya. Seguiremos hablando. Esto no ha acabado aquí. Gracias.